¡Hola chicos! Espero que estén todos muy bien y que continúen cuidándose mucho. Esta semana, en vez de continuar leyendo otro cuento con el lobo, vamos a jugar. Algunos, los que estuvieron en el Zoom, pudieron escuchar el cuento el lobo Rodolfo, donde contaba que al final todos los que estuvieron en el cumpleaños del lobo Rodolfo jugaron con la canción, juguemos en el bosque, el lobo está, era esa canción, ¿no? Bien, acá les dejo la canción, juguemos en el bosque, donde la van a leer varias veces y van a realizar las siguientes actividades. Dice, busca todos los lugares del texto donde dice lobo estás y marcalos con color. Anota cuántas veces lo encontraste, una vez que lo marcaron, después cuentan cuántas veces se repiten en el texto estas palabras. Escribí de la mejor manera que puedas los nombres de la ropa que se pone el lobo. ¿Qué ropa se va poniendo el lobo? Animate a pensar otras prendas que se puede poner el lobo antes de salir a correr y escribirlas aquí. Bien, acá vamos a inventar otra ropa que se pueda poner el lobo. Dice, juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? No, me estoy poniendo... Y ahí, ¿qué pueden agregar? Tienen que inventar dos prendas nuevas que se puede estar poniendo el lobo antes de salir a correr. En matemática, vamos a continuar con cuerpos geométricos. Y acá van a tener que pintar con color azul los cuerpos geométricos y con color rojo las figuras geométricas. Acuérdense que vimos la diferencia entre cuerpo geométrico y figura geométrica, ¿sí? Acuérdense lo que estuvimos trabajando en la clase de Zoom. Acá van a tener que observar cada cuerpo geométrico. Acá les dejo tres cuerpos geométricos y ustedes tienen que pintar todas las figuras geométricas que necesitan para armar esos cuerpos. ¿Sí? Si yo tengo una pirámide con una base cuadrada, ¿qué figuras y cuántas figuras geométricas necesito? Las tienen que pintar, ¿sí? Busca en esta sopa de letras los nombres de los cuerpos geométricos. Luego, ubicalos en el cuadro. Acá van a tener seis cuerpos geométricos. Acuérdense que tenemos cubo, esfera, prisma, pirámide, cilindro, cono. Y van a poner acá los nombres de los que pueden rodar, de estos cuerpos geométricos que pueden rodar y los que no pueden rodar. ¿Cuál es el objeto? Descúbrilo y escribir su nombre. Acá les doy unas pistas y al lado tienen que escribir qué objeto es. La primera dice, tiene forma de cono. Es el... ¿qué es? ¿Qué objeto es el que acá tiene forma de cono? Escribir debajo de cada objeto la forma geométrica que tiene. Acá les dejo pistas, acá les dejo la ayudita. Este primero tiene forma de cubo, de prisma, de cilindro, de pirámide, de cono o de esfera. Ponen acá el nombre del cuerpo geométrico que cada uno de estos objetos tiene de forma. Y van a realizar las páginas del libro de matemática 112 y 113. Las tengo acá. Sumar 10 es con los dados. Este, el primero, es un juego donde si ustedes tienen algún dado en casa, en sus caras van a poner los números 10, 20, 30, 40 y 50 para poder jugar. Una vez que juegan al juego, van a seguir haciendo las actividades de abajo. Van a tener que resolver cuentas. Ojo con los números, porque estos tienen 0, son 10 los que sumamos ahora. Son números mucho más grandes. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice acá el nene que se llama Tiago. Pero a él le sirvió saber que 5 más 4 es 9. Entonces, saber que 5 más 4 es 9 le ayudó para poder resolver 50 más 40. ¿Sí? ¿Qué le agregó? Solo le agregó a los resultados un 0. Porque el 50 y el 40 también tienen un 0. Bien, con esta ayuda que hizo de memoria Tiago, ustedes también van a pensar para resolver los cálculos siguientes, los que siguen ahí abajo. Y después acá hay muchos cálculos con 10. Bien, después de lo de matemática, vamos a trabajar en conocimiento del mundo el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Dice el 20 de noviembre de 1845, a orillas del río Paraná se produjo la batalla de Vuelta de Obligado. Allí los soldados y habitantes de la zona defendieron el territorio nacional de la invasión de barcos ingleses y franceses que pretendían navegar por el río Paraná sin permiso. La soberanía es el derecho de un pueblo a tomar sus propias decisiones para cuidar los territorios en los que vive. Para conocer sobre lo que ocurrió en este lugar de la Vuelta de Obligado, esta batalla que se dio, van a ver el video de Zamba. Señorita Silvia de viaje al río Paraná para conocer el lugar donde fue la batalla de Vuelta de Obligado, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba en la Vuelta de Obligado. Bien, después de ver el video vamos a trabajar. Van a contar acá lo que pueden observar de la imagen, qué es lo que se ve, qué es lo que ustedes pueden llegar a observar de esta imagen, y lo escriben. Y después van a completar los espacios vacíos que hay en este texto con las palabras que están acá abajo. Bueno, esa es toda la actividad de esta semana. Les mando un beso y un abrazo gigante.